Música Buenas tardes, estamos en el reparto Santa Bárbara, muy cerca del Hotel Santiago y con ustedes el Salón Glamour. Yo soy Marilis Campistrú y tengo el placer de recibir con mucho agrado y mucha profesionalidad a todo el que quiera un servicio nuestro. Aquí tenemos el Salón, es climatizado. Tenemos a nuestra recepcionista Pilar, que los recibirá siempre con mucho agrado. Como ven, el Salón cuenta con servicio de peluquería, barbería, masaje, pedicura y manicurio. Productos muy profesionales que podemos brindar a nuestras clientes. Y por favor, quiero invitar a todas nuestras mujeres, hombres también, que esa preocupación que tenemos todos siempre por nuestro cabello, que está seco, producto del agua, producto del calor, el sol, pues los invito a nuestros tratamientos hidratantes que tenemos de aceite, queratina, del botox, muchos productos que a usted le pueda interesar. Tintes, que sabemos que a veces nosotras las mujeres queremos cambiar de repente, pues aquí lo podemos ofertar y orientar de cómo debe hacer sus iluminaciones, sus cabellos, a sus cabellos y me imagino que van a salir bien. Seguro estoy. Adelante. Tenemos extensiones también que pueden, podemos brindarles rubias negras, las extensiones de cabello. Este es el segundo piso. Tenemos una salita pequeñita aquí donde nos reunimos y podemos a veces conversar con los clientes, visitas que tenemos. Salón de Pedicuri, que es la compañera Zeny. Y aquí en este local tenemos para preparar algún té, café, algo que los clientes quieran pasar el momento agradable. Aquí tenemos a Leo en su departamento de facial y masaje. Ofertamos depilaciones también, masajes corporales, faciales, con sus productos muy naturales y también industriales. Igual quería decirles, si tienen un día deprimido, si tienen un día como los tenemos todos a veces con el biorritmo un poco, pues los invitamos a que vengamos al salón, disfruta de su belleza y pasamos un agradable momento aquí en Glamour. Este personal, se lo garantizo, lo va a hacer cambiar en todos los sentidos. Los invito a que vengan al Salón Glamour. Salón Glamour. Salón Glamour.